Nuevas fuerzas Espera en Dios el que es, espera en Dios sólo en Dios Mi Dios, por siempre reinas Mi Dios, quien me sostiene Tú eres el eterno Dios, el infinito Dios Tú no desmayas ni te cansas Tú das a débil profección Alivia su dolor Y nos das alas como águilas Nuevas fuerzas Tendrá el que es, espera en Dios El que es, espera en Dios sólo en Dios Mi Dios, por siempre reinas Mi Dios, quien me sostiene Tú eres el eterno Dios, el infinito Dios Tú no desmayas ni te cansas Tú das a débil profección Alivia su dolor Y nos das alas como águilas Nuestra esperanza y protección Y nuestro eterno hogar Así tú eres y serás tan sólo tu Señor Tú eres el eterno Dios, el infinito Dios Tú no desmayas Tú no desmayas ni te cansas Tú das a débil profección Alivia su dolor Y nos das alas como águilas Tú eres Dios, el infinito Dios